Y ahí estamos, de pieza a cabeza, eres Luis Greco, tu tarde, con nosotros. Increíble. Perdón, Maxi, estoy leyendo el chiste que nos manda la gente. Hola Luis, soy Sabrina de San Miguel, muy lindo el programa, dice cómo me comería yo rombo, qué lindo. Bueno, tengo mensajes, en un ratito voy a leer más todavía de los mensajes que tenemos, pero estaba preparándolos, porque estoy chequeando, pero la gente manda algunas cosas muy jodidas. Pero bueno, ahora nos manda a la mañana y a la tarde, chiste. Terrible. Pero para el rey del humor es, los va a decir el rey del humor que es Roberto Maciel, que lo está preparando. Lo veo constantemente, él está produciendo, produciendo. Es una máquina, no sé cómo se hace. Muy bien, 4467-1171, perdón Robert, línea de comunicación de mensaje de texto. 1557394422, Luis. Muy bien, señores, ¿vamos a preparar el primer paso de la cocina? Por supuesto. Señores, señores, lo número uno está en este programa, lo número uno es la cocina. Sí, viene la cocinita loca, con él, conocito. El que te va y le encanta, te cocina todos los días y te da mucha alegría, yo soy Luis Edeco. Muy bien, señores, vamos a preparar, miren lo que tengo acá. Acá tengo el mate, pero miren los raviolones que tenemos de la gente de Bernadette, mirá lo que es, impresionante. Gracias a la gente de Bernadette que nos da la posibilidad de cocinar esto. Les digo lo que es, son camarones, raviolones de camarones y centollas con masa y tinta de calamar en la masa. Eso lo pueden comprar en Bernadette, ahí está muy bien, en Balvin 901 podés disfrutar de la pasta de Bernadette. Pero antes que la pasta, nosotros vamos a hacer el acompañante, el acompañante que nosotros tenemos fósforo nuevamente debido a que tuvimos un cortocircuito. Estamos como en tu casa, tuvimos un cortocircuito con el cosito este que arranca acá, pli, 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 pli. Bueno, hubo un corto y se rompió, y se rompió y estamos como en tu casa, nos pasa lo mismo que a vos en tu casa. Bueno, está más fósforito, ¿eh? Está, ¿está qué? La manzana linda, sí, linda manzanita. ¿Por qué? Porque las manzanas son de la gente, viene, mira, de Apple. Gracias a Apple, ahí está muy bien la papita. Pecitos. Sí, por supuesto que Apple nos mandó muchísimas más verduras, muchísimas más frutas. Pero mirá, se van comiendo de a poco, es una vergüenza, de a poco se van comiendo todo. Mirá, mirá. Esa es una intrusa, ¿eh? Se come medio morrón, una cosa de locos. Por eso tiene el aliento que tiene, hay uno que se comió la cebolla en cruda. No. No, 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 un desastre, un desastre. Bueno, señores, en este segundo bloque le vamos a poner a hacer la segunda parte, lo que va a acompañar. Miren esto, acá tenemos 200 gramos de manteca, le vamos a poner casi 100 gramos. ¿Le gusta a usted esto? ¿La manteca? ¿No? Me alegra mucho, así no come, ¿eh? Bien, ahí está, la danica, danica dorada, danica dorada. Andaba con la cebita cuando era chica. Sí, la tenemos ahí que se derrita lento, ¿eh? Para que no se queme la manteca. Es importante eso. Le ponemos ya pimienta, mucha pimienta. Miren qué linda la pimienta ahí, ¿eh? Qué linda, la pimienta. Qué linda. Chico, ¿le gusta con pimienta? Sí, sí. No, bueno, mejor, entonces le pongo más, así no come. Muy bien, señores, impresionante. Derretimos la manteca. La manteca. La manteca, la manteca, la manteca. ¿La tenemos ahí, la manteca? La manteca, la manteca, la manteca. La manteca, 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 la manteca. ¡Celiz! Y dice todo el mundo en su casa, señores. ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡Es el de los niños de tu hermana! Para vos, chiquita. Sí, señores, ahí estamos tres, muy bien. Ya pusimos ahora, vamos a dejar que se termine de hacer la manteca y va a hervir la leche. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Lo dejamos ahí porque la manteca se tiene que deshacer lento. Mientras tanto me voy a seguir leyendo mensajes de texto, ¿le parece? Me voy para el otro lado. Me voy a leer más mensajes de texto de lo que tenemos. Mientras tanto ya tenemos una olla preparada con mucho, mucho calor. ¿Qué te parece? Porque eso es un golpe, la gran mercadería que nos manda la gente de Bernadette. Bueno, hola Luisito, buen día, me encanta tu programa, dice, y quiero participar, para mí me gustaría la estufa. Bueno, estufa, cómo no, estufa puede ser, estufa. Voyme acá mejor, ¿eh? Muy bien. A ver, vamos a ver mensajes de texto, señores. Un segundo, a ver qué se me fue. Te hacemos una despedida de soltero, Lucho. ¿Cuándo te querés casar? Me dicen, muy bien, vamos. Y ahora voy a ver si viene Carlita. Hoy no vino porque la llamé de vuelta y le dije, ¿tenés alguna decisión? ¿Y qué te dijo? Me dijo, te lo voy a decir a la tarde en el programa, pero no vino. La llamé y tiene el celular apagado. Tengo una preocupación de que no se anima a decirme que no. A ver, puede ser, ¿por qué no? Olvide, lo olvido, aunque soy mi amor de vuelta, he venido, no quiero tener. Muy bien, lo olvido, mi amor. Hola, soy Elsa, quiero participar, dice. Para ganarme lo que vos regales, está bueno, dice. Muy bien, muy bien. Está bueno, que la gente no sea pretenciosa. Hola, Lucho, estamos almorzando en casa. Muy rica la comida que estás haciendo en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hola, Lucho, soy Graciela, Graciela, Gabriela, algo habrá que... De José Cepas, mis últimos tres, 115. Muy bueno tu programa, besos para vos y todos los que hacen el programa. Los que hacen el programa son nada, son ladrones, no, no, no. Me parece una pavada. Mostrame, peladito, ¿qué puse ya? Manteca. Sí, ahí está. Manteca. ¿Qué le voy a poner después? Los ravioles, los ravioles. El queso, el queso crema y le puse manteca. Ya gasté una jarrita de leche. Ahí está, muy bien. Y, Pela, ya que estamos, miráme a mí, te voy hablando con vos. ¿Me traes un mate? ¿Cómo? ¿Me traes un mate? Gracias. Muy bien, venga. Sí, ahí lo va a cebar, gracias. No, porque estamos, acá lo curamos entre todos, ¿viste? Tratá de no volcarme ahí, tratá de meterlo adentro. Está sirviéndome un mate de pelado ahí, mientras que él está con la cámara, porque... Qué mecosito, mirá. Tiene mate, muy bien. Gracias a mi amigo Miguel Nieto, que me regaló el mate, ¿eh? Gracias, gracias, Pela. No, por favor. Escucháme, movés un poquito la olla, que se me puede llegar a quemar. No tengo... Se me va a quemar el mango, si no, porque está en el fuego. Ahí está. No, no, esa es una cuchara. No, 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 no. No me va a cortar la cabeza, ¿eh? No, 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 pará, pará, pará. También no hagan nada, dejá, no hagan nada. Este asociante. Señores, ¿cómo estamos? ¿Me puedo leer Facebook o qué leo? Sí, Facebook. ¿Qué leo, Maxi? Dígame. Ahí va el Facebook. Quiero romperte la boca a cambio de una mini-pimer, dice. ¡Ey! Ah, la pelota por una mini-pimer. No, pero... Horrible. ¿Qué me querés? ¿Me querés pegar? No, te quiero romper la boca. No, te rompería la boca por una mini-pimer, dice. Por una carencia. Chicos, tampoco, no valgo nada. Soy una mini-pimer. Hola, soy Gabriel de San Miguel, te mando un beso, dice. Un beso para todos los que hacen el programa también. Yo, dice. ¿Qué hace el programa? Y claro, es verdad, la gente hace el programa, ¿eh? La gente hace el programa. Muy bien. Bueno, voy a leer algunos mensajitos más, si quieren, ustedes. Muy bien. Corina, toma. ¿Quién está ahí? A ver, ahí. ¿Santi? ¿Está Santi Huila? Muy bien. Señores, ¿qué voy a leer de la... ¿Qué se ganarían? ¿Dice esto? ¿Qué se ganarían? Porque no veo bien yo. Ah, bien. Dice. Un viaje sería un buen premio, dice. Bueno, qué querés también, ¿eh? ¿Qué te inviste? Me encanta Luis, yo me anoto. Nunca me gané nada. Marta Sequeira dice. Este regalo sería... Buenísimo. Bien. Hola Luis, yo quiero el cuarto para mi hijo, que lo amo. Está buenísimo la idea, ojalá tenga suerte. Me gané, nunca me gané nada. Dice también Marcelo Estevez. ¿Cómo me gustaría ganarlo para cambiar el cuarto de mis nenas? Sería buenísimo. Color. Un viaje sería un buen premio. Bueno, la morocha de San Miguel Romero. Dice, tengo un ahijado que lo abandonó el padre. La madre está re sola. Ahora, la quiero ayudar y la verdad, necesitaría el dormitorio. Se salvaron. Dice, gracias. 808. Bueno, gracias a vos, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Hermoso, mi hijo. A mí me dijo no. A vos te dijo, me parece. A vos. A mí me dijo. Yo lo tomo con mi hijo, me dijo. Claro, ¿qué te parece? Bueno, antes de que venga Carla, Maxi, fíjate qué es lo que dice la gente con el Facebook, pero que yo le pedí casamiento. A ver si la gente me apoya o no me apoya para esto. Por supuesto. Y que también me pueden mandar mensajes para ayudarme, porque ya no sé cómo convencerla. Le ofrecí casamiento y no me lo aceptó todavía. ¿Este flores, bombones, todo? No, qué flores, bombones. No le doy nada. Yo le ofrecí casamiento. Lo que pasa de Carlita, si no tenés un seguro, que me puedas asegurar la vida, no voy. Y no, yo no tengo nada, chicos. No tengo. A mí no importa, lo importante es el amor. Lo importante es el amor. La mortadela, el señor. Lo importante, Carlita, si no come. A ver, véngalo, véngalo. A ver, ¿qué dice la gente, señores? Dice, sí. Los enamorados, los enamorados a los dos. Obvio, Carla, le vas a decir que sí, dice. Ah, qué bueno. Sí, dale para adelante. Sorprendela con algo. Nada, que le voy a sorprender con la deuda que tengo. Me gustaría mucho que hagan pareja, pero estoy celoso de Luisito, dice Luis Salazar. Y bueno, muerto, ¿qué querés? Sí, dice, capo, genio, hermosa pareja. Machi la LP, qué bueno, harían. Obvio que la facha que tiene Luis, te pensás que le iba a decir que no, de verdad. Sí, sí, qué te parece. Mariana dice, yo me moriría de amor, qué lindo, qué dulce, seguro que sí. Chicos, las mato, ¿eh? Dice, decíle que sí, no te pierdas esa oportunidad. Mirá que viene cualquier... Ah, ese potro, dice. Ah, potro, dijo. Mirá que viene cualquier y se lo lleva, dice. No lo dejes escapar. Alfa dice, hacen una linda pareja, ojalá puedan concretar su sueño. Éxito total para los dos. ¿Y hay que concretar? Es el sueño mío. Ah, ¿qué crees eso? Ella me ignora. Ella me ignora. Mala mujer. Pero fueron muchos años. Ingrata. Fuiste duro para mí, ¿verdad? Ah, claro, pero... Viste que los que están... Todo vuelve, dice. Todo vuelve, dice. Eh, la... Viste que los que están en televisión para que no se les corra el maquillaje hacen... Ah. Sí, sí, sí. Ah. No sé qué hacen acá. ¿Qué? Se los guardan para dentro de las lágrimas. Claro. Ah. Pará. Ah. Para dentro. No sé qué hacen. Sí, señores. Muy bien. Se me ha volvido. ¡Bacanos! A mi cualquiera me querés. Como no... Mientras me voy para la cocina, ¿eh? Muy bien. La cocina loca. La alegría debe ser ser el sol de una mujer. Es verdad. Nunca me podía pasar. No me anozco a nadie que no haya terminado más. Y espérate tu torre. ¡Vamos! ¡Arriba, el sicto! Pará, pará. Sé que salta, sé que salta. A ver, dale. Dale, dale, saltá. Ahí está. Si el hombre no aparece. Muy bien, señores. Línea de comunicación, Roberto Valle. Ya lo pueden hacer al 46671171. Recuerden que tiene que ser mensaje doble y aparte cantado. Bien cantadito. Y 1557394422. El mejor versito. 2 de la tarde, ¿cuánto? 30 minutos en toda la República Argentina. Correcto. Señores, muéstrelo el reloj. Muy recto. Sí. El relojito, viene. Ahí va. 2 de la tarde. El relojito. Ahí viene, el mono relojero. 2 de la tarde, 30 minutos en toda la República. Aproximadamente nuestro reloj. Hay veces que anda y hay veces que no, ¿eh? Todo que ocupa al lado. Nos vamos a ir a la tanda. Cuando vuelvo a la tanda, chiste de Arguiñano. No, pero no nos vamos a ir así nomás. ¿Por qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? ¡El rey! ¡El rey! ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Hoy tengo. Vamos de fondo. ¿Qué dijo el control? Venga, venga. ¿A dónde vas? Perdón. Yo quiero mucho a dar, Betito. Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué dijo? Yo quiero mucho a dar, Betito. Ah, bien. Ya tiene paz. Y bueno, ¿viste? Gracias, Luisito. Escúcheme, ¿usted ya tiene fans? Sí, sí. Fan, flam, mejor dicho. Sí, flam, flam, bien. ¿Tiene algún saludito de Roberto Masno? A ver. A ver, si lo tienen, que tienen guardados muchos, ¿eh? Hay mucha gente que le está... Abre con Robertito. Upa, está apurada esa. Ah, que hable, quiere hablar con Roberto. Hola, nena. Pero, ¿está o no está, Robertito? Sí, está o no está. Porque si me quedamos, nunca está. Pero, ¿está, está acá? Voy a terminar como ese que quedó. Pero, ¿está o no está, Robertito? Pará, ¿qué dijiste? ¿Está o no está? Porque si me quedamos, nunca está. Pero, pará, bueno, ahora está acá, se está atendiendo. Hola. Robertito, necesito hablar con Robertito. Uy, esto sigue. Acá estoy, nena, ¿qué? ¿Dónde está? Bueno, hace una cosa. Decide que cuando tenga un ratito, un ratito nada más que me llame. Bueno. Que le diga a Bombero que, por favor, que me llame Robertito. Porque... ¿Qué? Tengo papitaciones. No, no, que me llame Robertito. No, vale. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó, nena? Pará, pará, por ahí. ¿Qué te pasó, mi amor? Pará, silencio. ¿Qué dijo? Bueno, hace una cosa. Decide que cuando tenga un ratito, un ratito nada más que me llame. Sí. Que le diga a Bombero que, por favor, que me llame Robertito. Porque... Tengo papitaciones. ¡No, no, no! ¡Dame Robertito! Bueno, bueno, bueno. Pará, vamos a hacer una cosa. Sí. Déjeme, déjeme el chiste. Y vaya a la pausa. Usted manda a la pausa porque vamos a explotar tanto. Pero, usted prepárenlo, usted prepárenlo, chiste. Bueno, bueno, muy bien. Mientras prepárenlo. Muy bien. Arranco con el chiste. Bueno, resulta que estaba Martín, Martín trabajando, y el jefe le dice, discúlpeme, dice, ¿usted no va a ir al velorio de su suegra? Entonces Martín le dice, y lo mira, ¿no? Arranco le dice, no, jefe, dice. Primero el trabajo y después la diversión. Pará, 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 que quiero ver las palpitaciones de Pablo, que se está muriendo. Ya se va a ver más, el directo show de tu tarde. No cambien. 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 No cambien.